Venimos ahora con una canción que nos trae aquí el bajista Don Oliverio. ¿Cómo se llama la canción Don Oliverio? Sí, la canción que traemos ahorita lleva por título Cuatro Espadas. Ahora en esta vez vamos a ver si la podemos cantar aquí con Don Marito al estilo de Voces Salvadoreñas. Venga. ¡Oh! Cuatro espadas me apunta al reflejo Confiar demasiado en mi suerte No pensé ser feliz en tu brazo Pero tú me senté ya la muerte Un espalda estrellado me quiere La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tiene en tus ojos Que sin ver no me quitan la vida Si el destino ha llegado hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro enfadas que hoy me hacen sufrir Tendrán que matar a los dos ¿Qué te cuesta volver? Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Cuatro heridas que siguen sacando Y si ya no volvés a quererme Me resigno a mirarte perdida Y de verdad pasar en tu pecho Cuatro heridas que quita la vida Cuatro heridas que salga Y de verdad pasar Regálame esta noche de amor Y todo te lo voy Regálame tus besos de miel Y pérdame tu aroma en la piel Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Cariño No, eso no va a falta que la ensayemos Venimos con otra, mejor ahorita nos debe una de Vicente Esta canción se llama La Taberna La cantó Coneros Reina Un estilazo muy especial que él tenía Pero nosotros ahorita la vamos a cantar al estilo Voces Salvadoreñas Y que por cierto sale el maestro así Marito ¿Cómo vamos a salir Marito? Aquí estoy en la taberna en mi barrio más grito Platicando yo solito y tomándome un escalón Un escalón Recordando aquel cariño que yo tuve detenido Pero hoy se me ha perdido Y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre su decepción Maestro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así es Un mezcal Olvidar la Ingrata Olvidar la Ingrata O Martín Solo el vino me ha servido y ha sido un buen amigo Él me ha dado la paciencia De olvidar tan grande tu amor Siento dentro de mi pecho Muchas penas y grifesas Hasta temo el amor Y yo sufriendo penas En la taberna Por sus amores Y ella volviendo Con otro hombre Su decepción Que bello Así dice la canción No sé si estará golpeado La canción lo dice así Y eso es lo bonito ¿Y la taberna que hay de Don Victor? Pues la taberna es una parte donde se beben en México Son tabernas Aquí les dicen Chupaderos Cantinas Allá no Allá hay una parte donde se divierte Y llega música también Entonces allá en México Ahí está disipando Está cantando ¿Y usted le ha contado o ha ido a México? Pues no Ahí se ve también en las películas Y las películas no mienten En las tabernas Ahí se ven en las cantinas Son como un costumbre Por lo menos aquí en el sabor Pues no permiten Compran sus tracos Y se las acampan Allá no los agarran Allá en Guatemala Hasta comedor Ahí en las cantinas O sea que son costumbres Allá pues la taberna Son partes donde van a Aquí no llaman taberna Don Victor Se llaman chichería Chichería Chaparrería 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 En carne viva Lo que ellos cantan Pues entonces viene uno Y como la cabalca En esas cosas Le tientan su corazoncito A uno cuando le pasaba Y uno también se pone las pilas Y ahí vamos Ahí vamos No quiero hablar mucho Pero la verdad Y ha sido un placer Tenerlo aquí Don Victor Gracias Gracias Don Marito Por verme 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 Para cantar Yo Don Guilio Don Guilio Don Guilio Yo 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 No mejor No Gracias Papito Oye También usted Don Iván El Camarón Y pues No sé Pero Lo sentimos bien Y bueno Yo 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 Me quito el sombrero Ante estos artistas Me siento O sea Me siento feliz De que me hayan conocido De ustedes Y por ustedes Estoy yo aquí Paradito Y les traigo algo Y ustedes Me regalan mucho Porque estas cosas Día a día Se va aprendiendo Y todos los estilos Todos son bonitos Se combinan Pues la música Es bella Porque El tienes Mira el niño Pues El niño Ya lo trae Este niño Este es como una planta Que hemos sembrado ¿Verdad? Es el futuro De nosotros De echar Sandilla Para echar este árbol Y va a decir Cuando me acuerdo Va a decir Que él sea un gran personaje Ya que este Ya muy achon Me acuerdo Cuando aquel señor Chorita Llegaba a cantar Y se quedaba Así Y le decía Mire niño Fíjense Pero no es tanto El que había Esto es lo bueno Es la cabeza Y él se dibuja Se revió Así que Nos despedimos Pero volveremos Con esta serie Hemos culminado Hoy Pero les deseamos Bendiciones a ustedes Siga viendo los videos Que aquí hay más de 800 Y que los tengan Paciencia Paciencia Porque de pecho Pues Lucy vendrá muy pronto Ah Lucy Otra sorpresa